Las proteínas tienen algunas propiedades características importantes que tenemos que comentar. En primer lugar, la solubilidad. En general, las proteínas fibrosas suelen ser insolubles en agua, mientras que las globulares suelen ser solubles. Esto se debe a que las proteínas fibrosas están muy extendidas, en ellas predomina la estructura secundaria, alfa-hélice o beta-configuración, entonces son grandes moléculas muy extendidas que evidentemente no pueden disolverse. Mientras que las proteínas globulares están más recogidas y en forma esférica, y en ellas los radicales polares se sitúan hacia el exterior y los apolares hacia el interior, mediante las interacciones hidrofóbicas. Entonces el agua forma una capa de solvatación alrededor de estas proteínas, aunque como suelen ser derivadas a masa molecular, normalmente forman disoluciones coloidales. La disolución de una proteína depende en general de la temperatura y del pH. Otra característica de las proteínas es que su estructura característica, su conformación nativa, la estructura terciaria característica de la proteína, se puede perder, incluso la secundaria y la cuaternaria también, claro, se pueden perder por cambios de pH, por cambios de temperatura, incremento de temperatura, o por sustancias desnaturalizantes. Cuando se pierde, se dice que la proteína se ha desnaturalizado, o sea que no tiene su forma natural, y cuando se desnaturaliza, pierde su conformación nativa y deja de ser funcional. Lo normal es que una proteína globular, cuando se desnaturaliza, pase a ser filamentosa y deje de ser soluble para ser insoluble. En algunos casos, la desnaturalización se puede revertir y al proceso contrario se le llama renaturalización, pero es algo que no suele ser lo general. Los agentes desnaturalizantes son el aumento de temperatura, las variaciones del pH, o variaciones de la concentración salina. Otra propiedad importante de las proteínas es la especificidad. Bueno, aquí os recuerdo que las proteínas se forman a partir de la información del ADN. Esta pasa al RN mensajero y de aquí a las proteínas. El dogma central de la biología molecular o de la genética molecular. O sea, que la secuencia de la proteína, de los aminoácidos de la proteína, directamente viene de la secuencia del ADN, de la información genética. Y esta secuencia de aminoácidos de la proteína va a producir, va a provocar que tenga una determinada estructura, esto va a provocar un determinado plegamiento, y esto va a hacer que sea específica, que sea muy específica, tanto del organismo en el que está como de la función que desempeña. Para que esto pueda ocurrir, tiene que haber una gran diversidad de proteínas, pero es que sabemos que hay mucha diversidad de proteínas, porque están formadas por 20 aminoácidos distintos, y por tanto, las combinaciones que se pueden realizar con esos 20 aminoácidos son enormes, son prácticamente infinitas. Bien, esto permite que cada especie tenga sus proteínas, sobre todo teniendo en cuenta que las proteínas vienen determinadas por la información genética, y cada especie tiene su información genética. Una consecuencia de esto es que, del estudio de las proteínas, se pueden sacar muchas relaciones filogenéticas. Si yo miro cuánto se parece la hemoglobina humana, por ejemplo, a la de chimpancé, o a la de vaca, se va a parecer más a la de chimpancé que a la de vaca. Me va a servir para establecer relaciones filogenéticas, de parentesco evolutivo. Esta especificidad puede ser, como hemos dicho, viene por la conformación espacial, viene determinada por la conformación espacial, que da una función específica, y por lo tanto es una especificidad de función, y una especificidad de individuo, como hemos dicho también, porque cada individuo tiene proteínas distintas. Aunque la función sea la misma, la proteína puede ser ligeramente distinta de un individuo de una especie a otra. Esto es lo que provoca el rechazo en los órganos trasplantados, por ejemplo. Es una de las causas, un tipo especial de proteínas. Bien, pasamos a las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen una gran diversidad estructural, y por lo tanto tienen una gran diversidad funcional. Pueden realizar muchas funciones de reserva de transporte contra activa y protectora defensiva. Aquí tengo un listado que vamos a ir viendo. Bueno, esta es la misma idea, todas las posibles funciones que pueden tener las proteínas. Empezamos con la estructural. Las proteínas pueden tener función estructural constituyendo estructuras celulares. Por ejemplo, las glucoproteínas de la membrana. Las proteínas de membrana tienen una función estructural dentro de la membrana. Actúan como receptores o como proteínas transportadoras para transportar sustancias a través de la membrana. Las histonas tienen una función estructural en la cromatina. Se unen al ADN para formar la cromatina. Lo vamos a ver en el tema de ácidos nucleicos. Actina y tubulina forman filamentos de actina y microtúbulos en el citoesqueleto. Todas ellas son funciones estructurales a nivel molecular. Otras tienen funciones estructurales en tejidos. Por ejemplo, el colágeno, la elastina o la queratina. Que están en tejido conjuntivo fibroso, tejido conjuntivo elástico o en la epidermis. Otra función estructural que tienen arañas y gusanos de seda muy particular es constituir el hilo de seda para hacer los capullos de seda o para hacer las telas de araña. El hilo de seda es una proteína. Aquí vemos una araña, una araña tigre. Esta araña es peligrosa porque su picadura no es que sea mortal, pero es muy molesta. Es bastante frecuente en la zona del levante español. Otra función de las proteínas es la de almacén. Pero no van a actuar nunca como almacén de energía, sino como almacén de aminoácidos. Por ejemplo, la ovoalbúmina de la clara de huevo va a almacenar aminoácidos en la clara del huevo. También en las semillas de plantas, la lactoalbúmina actúa como almacén de aminoácidos en la leche. Función enzimática o catalizadora, que veremos al final del tema. Vamos a ver específicamente los enzimas, cómo son. Tienen una función catalizadora, catalítica. Función hormonal. Hay bastantes hormonas que tienen naturaleza proteica, como la insulina y el ulucagón, que recordáis que vimos el año pasado, regulan los niveles de glucosa. También algunas hormonas de la hipófisis, como la hormona de crecimiento, la adrenocorticotrópica o la calcitonina. Son hormonas que tienen estructura proteica. También las proteínas tienen función reguladora, porque regula la expresión de genes. También tienen función homeostática, porque algunas intervienen en el equilibrio osmótico y en el mantenimiento del pH. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de hormonas, o sea, de proteínas. La que está en la animación es una ADN polimerasa, que está sintetizando ADN, la replicación del ADN. Estas proteínas son reguladoras, se unen al ADN y sirven para regular determinadas funciones del mismo. La función defensiva la llevan a cabo las inmunoglobulinas, los anticuerpos, pero también la trombina y el fibrinógeno, que evitan las hemorragias, actúan en la coagulación sanguínea. También las mucinas, que protegen las mucosas, que vimos el año pasado. Y luego hay algunas toxinas bacterianas, que sirven para la función defensiva a las bacterias, o venenos de serpientes, que para nosotros nos vienen muy mal, pero a estos organismos les sirven. Función de transporte, por supuesto, la hemoglobina, la mioglobina, pero también la emocianina, que actúan invertebrados. Las lipoproteínas, que transportan los lípidos en la sangre. Los citocromos, que transportan electrones. Otra función es la función contractil, actina y miocina, que forman las miofibrillas de la contracción muscular. Esto, sobre todo, los que tuvimos anatomía el año pasado, lo recordarán. Bien, aquí tenemos ejemplos, las famosas bandas de las miofibrillas del músculo. Y esto que lo vamos a estudiar en los últimos temas, es un anticuerpo característico. Y la trombina y el fibrinógeno, produciendo el taponamiento de una herida. Bueno, no hay que saberse todos los ejemplos de funciones de las proteínas, pero sí hay que saber funciones y ejemplos, unas cuantas. Clasificación. Las proteínas se clasifican en holoproteínas o proteínas simples, que solo tienen aminoácidos, y heteroproteínas o proteínas complejas o conjugadas, que tienen una parte proteica y una parte no proteica. Esta parte se llama grupo prostético. Las holoproteínas pueden ser globulares o fibrosas. Repito, solo tienen aminoácidos. Y aquí tenemos globulinas, que están en la sangre, tienen forma globular. Las albúminas, como la seroalbúmina, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina, que ya hemos visto que tienen esa función de almacén de aminoácidos. Las histonas y protaminas, que se unen al ADN. Y luego fibrosas, colágenos, queratinas, elastinas, miosina. Como veis, estamos viendo las mismas proteínas que hemos visto en funciones, pero ahora clasificadas. Bueno, aquí tenemos un cuadro de todo esto. Fibrosas y globulares, las más importantes, las más características. Y luego las heteroproteínas, que tienen una parte no proteica. Depende de cómo sea esta parte, este grupo prostético, esta parte no proteica, se clasifica en distintos grupos. Las fosfoproteínas, tienen ácido ortofosfórico. Y aquí tenemos, por ejemplo, la caseína o la vitelina. De la vitelina es del vitero del huevo y la caseína de la leche. Glucoproteínas, cuando tienen un glúcido como grupo prostético. Aquí hay un grupo muy importante, que son proteínas de membrana. Que tienen estas glucoproteínas y tienen función antigénica, o sea, son señales. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. También mucoproteínas, de los epitelios que tienen mucosa, mucosidad. Las gamma proteínas, los anticuerpos son glucoproteínas. Son un tipo de glucoproteínas porque tienen una parte glucídica. Algunas hormonas como la luteinizante. Y algunas enzimas, como por ejemplo la ribonucleasa, son glucoproteínas. Lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas unidas a lípidos para transportarlos en sangre. Los hay de alta, baja y muy baja densidad. Bueno, el nivel de los distintos tipos es importante para la salud. Nucleoproteínas. En este caso, el grupo prostético son los ácidos nucleicos. Pero naturalmente, esto no se estudia en proteínas. Porque estaríamos hablando de la cromatina o estaríamos hablando de los ribosomas. Donde las proteínas se unen con ácidos nucleicos. Se estudia la cromatina y los ribosomas, lo estudiaremos en la célula. La cromoproteínas son un grupo importante porque tienen como grupo prostético una molécula compleja que tiene dobles enlaces conjugados y que tiene color. Por eso tienen el prefijo cromo. Este grupo prostético puede ser un compuesto porfirínico que tiene metalporfirina. La metalporfirina es una estructura característica que tiene este anillo. Recordaréis que esto lo hemos visto en la hemoglobina. Este en concreto es de la clorofila porque tiene magnesio. En la hemoglobina tendría hierro. Estos compuestos porfirínicos tienen un metal y dependiendo del metal tienen un color o tienen otro. La hemoglobina y la mioglobina tienen hierro, ferroso. Hay citocromos que tienen hierro ferroso o férrico. Pasan de ferroso a férrico para mover electrones. La clorofila tiene magnesio 2+. Y la vitamina B12, por ejemplo, que tiene cobalto. Y otras tienen compuestos no porfirínicos, o sea, no tienen esa estructura. No tienen esa metalporfirina, pero tienen el grupo prostético coloreado. Por ejemplo, aquí tenemos la emocianina, que tiene cobre y que tiene color azul, que está en invertebrados. Debajo os he puesto la hemoglobina y la emocianina para que veáis la comparación de ambas, la diferencia. Bueno, aquí tenemos un cuadro con estas proteínas que hemos visto. Y nos quedaría ver los enzimas.